La Rumba Guerrera La Rumba Guerrera Y los infamosos del barrio en Nueva York Oye nada más que curioso Grupo Quintana Goza el infamoso travieso Todos los infamosos del barrio Con el Grupo Quintana Póngale sabor Para la reina de Brooklyn La infamosa Marilyn Un exclusivo más del sonido Discomóvil 54 Hasta Querétaro Y Los Ángeles, California Y si quieres India En Brooklyn El infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio Grupo Quintana Inferno Inferno ¡Gracias por ver!